César Conci con las guitarras de Palacios y Ferreira. La vieja acariciaba con sus manos pequeñitas de mujer su cabeza de muchachita tocada que soñaba con grandeza sin placer. Una noche te jugaste del lugar que te pidió y a la vieja abandonaste que en la vida un día adoró. En busca de otros amores y para buscar placeres te fuiste con otras mujeres mal lugar de los dolores. Mi longuera de venena retorzada que antes tenía su hogar feliz. No recuerdo a tu viejita marregada que ignora todavía tu delir. Acordate de aquel nobre enamorado hoy que luchaba por formarte un buen hogar. Y que tímido que ni si mal confiado conocaba tu respuesta lenta. Ahora sola abandonada en las alas del placer. Vale canto a convocada tus encantos de mujer. Estas trenzas en la historia de una serra quedará. No recuerdo. Y que tímido que tienen su hogar. No recuerdo lo que te llorará. Mi longuera de venena retorzada que ahora te exigues en el pical. No recuerdas tu cabeza coronada, es por el cabello renunciente sin igual. Acordate que tu vieja acariciaba con tus manos pequeñitas de mujer. Tu cabeza de muchachita locada, que te soñaba con grandeza, si placer. No fui capaz de darme entero y en por eso, ya me encuentro hechos pedazos y me veo abandonado. Porque me vi sin ver a quien me daba, hoy tengo como premio de estar arrodillado. Arrodillado ante la alcalde las mentiras, frente a tantas alcancías que se llaman corazón. Y como el lugar en tanto crecía, por el pandeario, por un rincón. Arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor. Y si de pie te poné, para gritar, tanta ruina y maldad. Crucificado, te vas a ver, por la moral de los demás. En este golgo tan cruel, donde el martín ese daba de juez. No me han dejado aquel consuelo de mis noches, de mis noches de bohemia, me causo yo con alcohol. No quiero más, prefiero estando solo, teniendo como amigo un vaso de licor. Que por lo menos con monedas he comprado, a quien no podrá venderte, quien me prenda la valor. A seguir en este circo diario, con las piruetas de tanto color arrodillado. Hay que vivir pa' merecer algún favor. Y si de pie te poné, para gritar, tanta ruina y maldad. Crucificado, te vas a ver, por la moral de los demás. En este golgo tan cruel, donde el martín ese daba de juez. Estando, señoras y señores...